¿Qué pedo Transfans? ¿Cómo están? Esa es la Mexico Lector traiéndoles otra video review y en esta ocasión vamos a revisar a Transformers Pretender Classics G1 Bumblebee. Aquí lo tenemos al wey, este si no estás familiarizado con los Pretenders, ese era un formato extraño que tuvo los Transformers en el ocaso de lo que fue G1, donde pues la verdad las cosas ya empezaron a ser puras pendejadas, lo que eran los Target Masters, los Head Masters, los Power Masters, los Trigger Masters, no sé, había demasiadas pendejadas y estos eran Pretenders, que eran como que robots disfrazados, disfrazados de de veras, no mamadas, entonces estos eran como que humanos y adentro tenían de que pues un robot, entonces pues este es el Bumblebee, está bien puteado como puedes ver, este es daño de batalla real de mi niñez y demás, y el wey venía con varios accesorios, el primero de ellos es este casco que yo nacamente le pedí ahí una calcomonía, venía con esta, con este, este rifle y la verdad este rifle se me hacía muy chingón, se me hacía con madre que tenía dos tanques de algo, o sea como que se me hacía que este rifle hacía daño cuando era niño, se veía que no se andaba con mamás y se aseguraba de tener bastante este parque, y viene con la pistola de Bumblebee que en lo que eran los Pretenders, tenían un sistema de doble peg de 5 milímetros y este, el peg más pequeño para los demás, ¿no? vamos a hacerle suma sí, pues Pretenders venían bien peinaditos, este, este pendejo se parece a William Shatner y este, sí, era algo, eran divertidos estos weyes, estaban bien bien peinaditos, así como un niño que le echaron limoncito y la chingada y lo mandaron a la escuela bueno, entonces pues era, era güero el wey, y este, y no hubo Pretenders, este, más que caucásicos, eso es ahora que lo, que lo recuerdo, ¿no? vamos a hacerlo más para atrás, este, bueno y en cuanto a estos no más, pues en realidad nomás tenía dos puntos de articulación, que son los dos brazos y lo podías armar con el casco, y ponerle las dos pistolas, ¿no? pero, pues así es como funcionaba este pedo esta madre, a pesar de que estaba muy espectacular, al Transformer de adentro, la verdad pues no le servía más que para pura chingada, vamos a abrir este, el wey este, ese es como un huevo y sacas al Transformer de adentro, vamos a transformar aquí rápidamente para centrarnos en el Bumblebee y la verdad, las cosas, pues este wey me gustaba un chingo, porque en realidad, aunque no lo creas, este apenas era el segundo molde que tenía Bumblebee, hubo un tiempo donde Bumblebee no era tan popular, la verdad este era un underdog, y este y a pesar de que siempre andaba con Spike y la chingada pues tuvo muy pocos moldes de su malidad bocho solamente tiene este, el bueno ahí se nos cago la batería solamente teníamos el G1 y este wey, este, entonces pues si si era una mejora considerable en comparación del G1 y pues lo compramos con el Hot Soldiers inclusive está más grande que el Third Party el de Hot Soldiers y pues si, la verdad estaba, estaba bueno este wey me gustaba mucho tiene este simbolo Autobot, que en realidad se lo robé al Prime Minister de Walmart no le digan al Optimus y pues ahí le puedes poner este rifle arriba para que esté armado lo cual siempre se me hizo una reverenda estupidez le hice un leve trabajo de pimpeo a base de calcomonías como puedes ver, le pegué calcomonías amarillas en los costados porque normalmente viene en negro y pues hace que de lejos dé el gatazo para transformarlo pasas todo esto empieza hacia atrás jalas las dos piernas saca los brazos y saca la cabeza siempre este wey ya está tan viejo que siempre se queda en mentristeza y otra cosa que le hice ahí al V fue que le apliqué también calcomonías en sus antebrazos para que tenga sus antebrazos típicos como los que tenía en la serie en este modo el V pues es de un tamaño es de un tamaño decente este en comparación del del G1 vamos a rápidamente transformar el G1 a ver cuánto me tardo G1 es la mamada y este pues si era un poco más grande que este wey y tenía mejor molde en realidad si lo comparas con el con el G1 vamos a acercarnos al al rostro de este vi si te fijas pues era una mejora en comparación de pues de ese pedo que prácticamente es un scorpion por ahí de Mortal Kombat X entonces pues si era una mejora este vi y con ese trabajo de pimpeo que le hice la verdad se me hace que quedó poca madre en cuanto a puntos de articulación pues tiene para mirar abajo el mentristece lo tenemos 2 3 4 5 6 7 entonces también es de esos bits que solamente puede estar siguiendo un bit de un buen rolón y lo que me gustaba cuando era niño es que le podías poner esta madre aquí y lo podías poner como que estaba sujetando la pistola con dos manos que era algo era un lujo si se trataba de figuras G1 las cosas porque quien siquiera que haya tenido G1 sabe que estos veis pues son muy 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 limitados este y pues si la verdad este es un video muy rápido de lo que es un Pretender Classics este no son moldes muy recomendables solamente por si estás este coleccionando el Bambuvi y yo sin querer queriendo como dice el pinche chavo he estado coleccionando el Bambuvi a lo largo de los años y este este si lo tenía de cuando era niño eh yo fui fan de los Transformers antes de que fuera todo este boom y pues conocí el Bambuvi antes de que fuera el CEO de Hasbro entonces pasamos finalmente el punto sobre si te recomiendo o no el Transformers Pretender Classics Bambuvi disculpen este si chécalo el wey este no es una mierda tampoco está con madre si te haces de él está bien chingón y si no pues no pasa absolutamente nada no sé de que es esta pendejada se cayó un pedazo de de plástico de algo espero que no haya sido de mi G1 este y pues si este fue Pretender Classics Bambuvi sin más por un momento te saludo tu compa Mexico Lector cambio y fuera